Luego de varias semanas de investigación, la policía capturó en el Carmen de Viboral al presunto homicida del ciclista Marlon Pérez. Se trata de una persona que ya cuenta con antecedentes por delito de homicidio, acceso, carnal violento, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El hombre capturado fue identificado como alias El Rolo de 30 años. Es una persona que tiene 12 antecedentes judiciales por homicidio, por extorsión y por otros delitos. Esta persona habría cometido el homicidio sobre Marlon Pérez. Durante la investigación se analizaron aproximadamente 20 horas de video del suceso donde muere el pasado 4 de octubre uno de los ciclistas más reconocidos del país. Tuvo una molestia personal por una expresión de cariño que Marlon tuvo con una persona que los acompañaba y ya cuando terminan esa actividad personal pues lo agrede y le causa la lesión. Alias El Rolo fue puesto a disposición de los jueces de la república para determinar su condena. Pensionado del IS, hoy Colpensiones, si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo al que tiene derecho. Reliquide su pensión 366 55 55.